¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los procesos de familia, donde la gente se preocupa por situaciones que se ven involucradas en el día a día. El día de hoy sigo hablando, digo sigo hablando porque anteriormente he hecho muchos videos sobre esto, la ley 42 del 2012 que fue reformada, la ley 45 del 2016, que habla sobre los procesos de pensión alimenticia. Yo tengo una cliente que hace como unos días me dijo que ya fue al juzgado y aquí en Panamá, cuando estamos grabando este video, estamos en el mes de febrero y en Panamá las clases inician en marzo, que inician el 6 de marzo. Entonces, esta señora tenía una... ella tiene dos hijos con el papá de ellos y fue al juzgado y le preguntó a la secretaria judicial una pregunta, que ahora viene el año lectivo, ¿cómo hago con los zapatos, los libros, los uniformes, la mochila, la zapatilla? Y el juzgado, que fue un juzgado de niñez y adolescencia, le respondió de una forma poco profesional y yo quiero ser respetuoso en lo siguiente, yo no estoy en contra del sistema, porque yo soy abogado y yo trabajo en el sistema. ¿Y qué son los sistemas? Las autoridades judiciales. Pero esta respuesta de esta secretaria judicial, le cita a mi cliente, que todo lo que ella mencionaba, que eran útiles, cuadernos, mochilas, tenía que sacarlo de la pensión alimenticia que le daba el papá de sus hijos. Pero eso es totalmente falso. Por eso es que yo le digo a todos los estudiantes de las diferentes universidades, abogados jóvenes, abogados que quieren entrar en la jurisdicción de familia, el problema que nosotros tenemos, nosotros como seres humanos, tenemos un enorme problema, no nos gusta leer. Y si no leemos, entonces seremos ignorantes, neófitos de la jurisdicción que nosotros manejamos. La ley 42 dice, pero vamos a explicar un poco, ¿qué sucedió en el caso de ella? En el caso de ella, muchas personas, como no tienen dinero, no contratan abogados, se celebró una audiencia, la jueza dictaminó un monto de pensión alimenticia, pero por ella no tener abogados, el abogado hubiera sugerido que se incluyera dentro de la pensión alimenticia los gastos escolares de inicio de año. La ley 42 del 2012 es lo que dice que es 50 y 50, pero también ahonda un poco más y manifiesta que la pensión alimenticia será en base al caudal económico. Por ejemplo, si el papá de esos niños gana 3.000 dólares y la mamá gana 800, será esa proporción. Quien más gana, quien más aporta. En el caso de gastos extraordinarios, él tendría que pagar más dinero por los gastos, ya que gana más que la mamá de sus hijos. Entonces, nosotros lo que presentamos recientemente, que ya fue admitido, una solicitud de gastos extraordinarios, dependiendo a niñas y adolescencia, de forma tal que esos gastos que no fueron contemplados, se incluyan. Bien, la segunda pregunta que me han hecho es, ¿qué pasa si el papá de mis hijos está preso? Bueno, la ley 42 del 2012 manifiesta, en su artículo 15, que todas aquellas personas que están detenidos son excluídos de dar alimentos. Voy a ir a mí. Si una persona está en renacer, en la joya, mal podría la madre de los hijos obligarlo a que pague pensión alimenticia, ya que él está detenido. Otro caso muy importante que nos escriben, porque a nosotros nos escriben muchísimas personas, es, dice la madre de los menores, lo que pasa es que yo no sé dónde vive el padre de mis hijos, ahora se desapareció, está en el Pelépolis, no lo encuentra. Entonces, aquí lo que habría que hacer, lo que pasa es que hay casos y casos. Usted tiene que solicitar ante, ya sea la Casa de la Comunidad Comunitaria, la Comunidad de Paz, Niñas y Adolescencia, y los hogares municipales, que se oficie a la Caja de Seguro Social, que se oficie a la Dirección General de Ingresos, para ver dónde se lo ubican. Y ahora en Panamá vienen las elecciones que se oficie al Tribunal Electoral para ver dónde es su último domicilio. Y si aún así no se le encuentra, señores, entonces soliciten al juzgado que se ordene el pago de la presión alimenticia de los gastos extraordinarios a la mamá y el papá, los hermanos, para que ustedes vean cómo esa persona, cuando son llamados por el tribunal, el obligado va a aparecer. Bueno, repito, estamos ubicados en la vía de Ricardo Talfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo están nuestros teléfonos, nuestros correos, cualquier asesoría que usted necesite. Yo quiero ser bien específico porque parece que en la publicidad no se dice. Cada vez que usted necesite una consulta especializada con nosotros como abordados, la consulta tiene un valor de 100 dólares. Alguien una vez me respondió que por qué yo cobraba consulta. Y yo le expliqué de una forma respetuosa, cuando usted tiene un padecimiento y usted va al ginecólogo, va al cardiólogo, va al odontólogo, no es gratuito, ¿cierto? Nosotros somos especialistas en derechos de familia y le cobramos a los clientes la asesoría para que no cometan errores. Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!